...como nuevo presidente del Congreso, con 97 votos a favor. Francisco Sagasti Johausler, del Partido Morado, ingresó en enero de este año al Legislativo para completar el periodo restante tras la disolución del Parlamento por parte de Martín Vizcarra. Es ingeniero industrial, graduado en la Universidad de Ingeniería. Su maestría la hizo en la Universidad de Pensilvania, donde obtuvo después un doctorado en Investigación Operacional y Ciencias de Sistemas Sociales. Ha sido fundador y ejecutivo de GRADE, asesor en las carteras de Relaciones Exteriores y Educación, como de la PCM y del Instituto Nacional de Planificación. Catedrático de las Universidades del Pacífico y Católica, miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Fue colaborador de la revista Caretas y de otros diarios de nuestro país. Autor de 25 libros y de más de 100 artículos académicos. Nací en los barrios altos y viví mi infancia en Cinco Esquinas, frente a la estación final del tranvía que gorreábamos de vez en cuando. Estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería, fui dirigente estudiantil y aprendí lo que es vocación de servicio, trabajar para el bien de todos. Luego estudié mis pocos grados en los Estados Unidos. He viajado, trabajado y enseñado por todo el mundo. Y he ocupado cargos en el Banco Mundial, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Pero siempre he regresado a la vida. Lo aprendido fuera me ha hecho ver las extraordinarias posibilidades que tiene nuestro país. Uniendo el talento de peruanos y peruanas, con la prodigiosa diversidad de recursos que tenemos, podemos mejorar la calidad de vida y las oportunidades de todos y todas. Soy Francisco Sagasti. Fue uno de los rehenes del movimiento revolucionario Tupac Amaru, que tomó la residencia del embajador japonés en diciembre de 1996. Una publicación de la época señaló que otro de los rehenes lo acusó de haberle pedido un autógrafo al jefe terrorista Néstor Serpa Cartolini, minutos antes de ser liberado de la vivienda diplomática del embajador Morihisa Aoki. Esta fue su explicación al respecto en un medio de comunicación local. Le pedí su firma en el siguiente sentido y le voy a explicar todo el detalle. Y además esto está escrito, no es ningún trascendido. Eso lo escribí yo y está publicado en caretas 10 páginas enteras del diario de un rehén el 26 de diciembre de 1996. Y lo que sucedió en realidad, y hay muchos testigos que pueden decir eso, yo no quiero involucrarlos, es que cuando estábamos a punto de salir aquellos que estuvimos solos tres días, sin saber que esto iba a durar 126 días, dije caramba, y se lo dije al número dos de estos terroristas, a mí me han mantenido secuestrado tres días, por lo menos quiero de su puño y letra un reconocimiento de esto. ¿Está usted dispuesto a darme? Lo dijo, sí. Ah, dije muy bien. Y lo que hice fue recortar un cajón que decía Fuji, de agua mineral Fuji. Me pareció un poco irónico que el señor Fujimori, después de haber sido reelegido y que decía que había acabado el terrorismo, tuviera este incidente en la embajada de Japón, nada menos. Eso me pareció interesante que en ese cartón de agua mineral Fuji reconozca de su puño y letra estos dos señores que nos tuvieron secuestrados. Y ese fue el argumento. Zagastijo Haussler fue uno de los parlamentarios que siempre se opuso a la vacancia de Martín Vizcarra, fundamentando así su posición durante el pleno del último 9 de noviembre. El presidente de la República deberá rendir cuentas de sus actos ante las instancias competentes del sistema de justicia y en su oportunidad. Esto debe hacerse cuando concluya su mandato, momento al partir del cual deberá ser investigado y de ser el caso denunciado, procesado y sentenciado con las garantías del debido proceso. Estamos en el peor momento de nuestra historia, no lo empeoremos más. No consideramos oportuno, conveniente ni responsable por parte de esta Asamblea proceder con la vacancia del presidente de la República en estas críticas circunstancias. El actual presidente del Parlamento ingresó en el 2018 a la militancia del Partido Morado y forma parte de la plancha que encabeza Julio Guzmán y que participará de las elecciones internas del partido. La vitalidad de vida y las oportunidades de todos. Veamos a comenzar.